Siéntelo Ya no quiero más sufrir, ya no quiero más llorar Ya no, ya no Ya no puedo soportar las mentiras de tu amor Escucha mentirosa Ya sé que me dejaste, ya no sé qué voy a hacer No hay consuelo para mí, me emborracho por olvidar Cervecita, ayúdame a olvidar Cervecita, ayúdame a olvidar Por favor El amor que me dejó, ese amor que me engañó Cervecita, calma mi dolor Cervecita, ayúdame a olvidar Salud, salud Cervecita, ayúdame a olvidar Este dolor que llevo en mi corazón Donde están los cerveceros, levantan las cervezas, arriba Cerefesas, arriba Cerefesas, arriba Cerefesas, arriba Cerefesas, arriba Échale, échale Cerefesas, arriba Cerefesas, arriba C Cardo Cervecero Cervecita, ayúdame a olvidar Cervecita, ayúdame a olvidar El amor que me dejó, ese amor que me engañó Cervecita, calma mi dolor Cervecita, ayúdame a olvidar Cervecita, ayúdame a olvidar Cervecita, ayúdame a olvidar El amor que me dejó, ese amor que me engañó Cervecita, calma mi dolor Cervecita, ayúdame a olvidar Baila, baila y goza, goza con tu grupo Río, ah Te doy la nampaza Con mucho cariño Tu marco, tú saltando Saltando, arriba Saltando, arriba Saltando, arriba Pasito, pasito, pasito por aquí Pasito, pasito, pasito por allá Pasito, pasito, pasito por aquí Disco Samor Internacional Échale, échale Salud, 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 salud 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 Gracias.